La Vida Y por más que madrugaba Nunca amanecía temprano La corriente muchas veces me dormía Sabía con quien andabas Pero no me imaginaba Que una piedra con tu mano tirarías Por más que me advertían Que yo sufriría por ti No quise ver lo que estaba pasando Porque el amor es ciego Todo se va apagando Y como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo Que mal acompañado Y como dice el dicho No hay mal que por bien no venga Amor con amor se paga Y hoy tú estás pagando Como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes Ni modo Te lo dije Y échale a mané Si señor Puro sabor original Como dice el dicho